En marzo los seguidores de Vox me llamaron puta. Tres meses después se lo llaman a una ministra. Y no a cualquier mindundi que pasa por ahí, por las redes. Se lo llama un líder de Vox en una comunidad autónoma. Tera, ¿no? Con la deriva. No nos veíamos venir, ¿no? A esta gente no nos lo esperábamos. Que además de ser unos fascistas, iban a ser unos misóginos explícitos. Porque nos llaman putas así, sin cortapisas. Pero, ¿qué podemos esperar de gente que tiene declaraciones y pensamientos sobre una sexualidad tan enferma y tan patológica que cualquiera extrañaría? No sé si habréis visto las declaraciones que ha dicho el líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, a propósito de la última sentencia de la manada. Este señor ha venido a decir que si condenamos a estos chavales, chavales y no violadores, por violación, nos estamos cargando a toda la heterosexualidad y que habrá que acabar pagando para tener un buen sexo heterosexual. Porque estas mujeres rebeldes no nos están dejando. Decía Michel Foucault que cuando uno habla de la sexualidad, esto que dice, delata más a uno mismo que a la propia sexualidad. Que cuando hablamos del sexo, delatamos las formas de poder en las que nos relacionamos, contamos cómo entendemos el mundo. Y para esto, señor, el mundo es muy simple. El mundo está dividido en relaciones de poder, en las que el hombre es el que domina y la mujer la que se tiene que someter. Y cuando nos salen niñas rebeldes que no están capacitadas para someterse como Dios manda, pues aparece en su auxilio el aliado del sistema machista, que es Don Dinero, porque detrás de todo misógino hay un buen putero que viene a conseguir con dinero lo que no ha conseguido el otro con amor. Al final esta gente lo que delata es que su mundo se divide entre buenas y malas mujeres. Buenas mujeres sumisas, aquellas mujeres calladitas, y las malas mujeres que nos rebelamos, a las que al final tendrán que pagar con dinero. Y por eso nos llaman putas. Señorías de Vox, señores de Vox, no se engañen. No hay dos tipos de mujeres. Estamos mujeres que no nos van a comprar con dinero, que ya no nos tienen calladitas, que ya no nos tienen encerradas, ante las cuales hemos señalado lo que ha sido una violación. Hemos conseguido llenar las calles. No hay dos tipos de mujeres. Hay muchas más y muchas hemos venido aquí simplemente para señalarles que ustedes sobran.